Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video vamos a hablar de Jesucristo es causa de división. Aparentemente muchos católicos ignoran que Jesucristo es causa de una división. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, como diría, Fernando Casanova. Me encanta que me pregunten eso. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, pues para nosotros los cristianos la Biblia siempre tiene las respuestas. Y no hay que consultar con Siri. Usted tiene que consultar la Biblia, diría Rafaelito Díaz. Bueno, él lo dice al revés, ¿verdad? Yo les digo que tienen que consultar la Biblia y no a Siri. Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. Está en Mateo, en el Evangelio San Mateo 10, del 34 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Amén. Bien, Jesucristo es causa de una división. Pero no porque Él desee esa división. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es que nosotros, al aceptar a Jesucristo, y tomar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿sí? Va a causar división en el hogar. Yo les voy a hablar de mi caso personal. Tardó muchos días para que yo empezara a practicar lo que dice la Palabra de Dios. Pero dejé de ir a fiestas, dejé de ir a los antros. Me iba yo con mis primos y con los compañeros de ahí de la colonia a los bares. A ver la variedad de mujeres desnudas. Y bueno, pues, este, empecé, empecé a dejar de tomar, de fumar, de andar en ese tipo de cosas. Y bueno, pues, este, cuando me preguntaban, ¿y a ti qué te pasa que ya no te gusta esto, no te gusta lo otro? Y les empezaba a hablar de la Palabra de Dios. Y estos, uh, corrían. No les gustaba que les hablara de la Palabra de Dios. Ya te volviste, aleluya. Ya te volviste, hermano. Y bueno, muchas cosas que dicen, ¿no? Y pues, bueno, yo de ellos no me quería apartar porque, pues, con ellos crecí, eran parte de mi vida. Pero ellos tenían sus reuniones en la calle y cuando me venían venir, ¡ay, viene Dani! Y se desafanaban. ¿Por qué? Porque no les gustaba que les hablara de Cristo. Pero bueno, ahí no para la cosa. Sí, este, mis primos salían a divertirse. Y que no sepa Dani. Ay, no. Y este... Pues no, se iban a escondidas a jugar fútbol o a lo que sea. Y me dejaban. Y qué caramba, hasta que, hasta que oí. Que no se vaya a dar cuenta, este, Dani que aquí venimos porque nos va a querer pegar y no sea que nos quiera meter la Biblia. Y ahí empezó la división. Con los amigos de la calle, con los primos, con mi abuela, con mi mamá. Si tú niegas a María, me niegas a mí. No, mamá, yo a ti nunca te voy a negar. Bueno, pues, si no me niegas a mí, tú no tienes que negar a María. Madre, si tú supieras... No, yo no soy tu madre. Si niegas a María, yo no soy tu madre. Bueno, pues... Niego a María, no te puedo negar a ti. Pero si tú quieres que te niegue, pues te niego. Me dice mi abuela. Prefiero, prefiero. Fíjense cómo me lo dijo. Bueno, ya después ella recapacitó y se arrepintió de lo que me dijo. Pero me dijo, prefiero que andes de borracho y de malandro a que estés de aleluya. Wow. Dije, abuela. Cuatro veces fui a parar al hospital por ingestión alcohólica y... ¿Quieres que regrese esa vida? Aunque me llegue a morir. Que agacha la mirada al suelo y que me dice, sí. Wow. Prefería que me muriera yo de una congestión alcohólica o congestión alcohólica a que fuera yo aleluya. Y empezaron a tener reuniones como siempre, fiestas en las casas y... Pues yo nomás me sentaba en mi propia casa, me sentaba yo como un extraño. Y me dice el esposo de una prima mía, Dani, ¿por qué están solos? Y digo, pues aquí nadie me quiere hacer compañía. Y me volvió a decir, Dani, ¿por qué tan callado? Y le contesté, porque lo que a mí me gusta hablar, a ustedes no les gusta oír. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Yo no predico ni hablo de otra cosa más que de Jesucristo. Jesucristo es causa de la división. Y aquí lo dice. ¿Sí? Se los voy a volver a leer porque es necesario. Yo prefiero a Jesús. Dice aquí Jesús entonces, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí empezó la disensión, la división en mi propia familia. Y es lo que aquí lo dice. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? Empecé a tener debates hogareños. Pero la Biblia dice que esto es pecado. La Biblia dice que esto es lo... No, no, no. Y preferían mejor dejarme solo. Yo no me separé de mi familia. Mi familia me empezó a separar. Que es muy diferente. Y dice aquí entonces, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Usted le ha enseñado en la iglesia que si usted niega a María, está negando a toda su familia. Pero aquí es al revés. Entonces, aquí hay que negar más a la familia por causa de Jesús. No dice que lo odiemos. No dice que odiemos a padre o madre. No, dice que amemos más a Jesús que a madre o a padre. Dice aquí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¡Wow! Y el que no toma su cruz, aquí no está hablando de un crucifijo. No, está hablando del sufrimiento. ¿Ustedes creen que yo no sufrí cuando mi familia no dejó de aceptarme? Yo sufrí. Tuve que dejar mi casa. Ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. A pesar de todo, yo no me hubiera gustado dejar la iglesia católica. No me hubiera gustado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos diferentes? El mundo se empieza a comportar diferentes con nosotros. Recuerdo a algún compañero de escuela que le dice a uno de mis primos que íbamos juntos en la escuela. ¿Qué le pasa a tu primo? Está loco. Está enfermo. ¿Qué le pasa? Ya no dice chistes. Ya no dice groserías. Ya no toma. Ya no esto. ¿Qué tiene? Mi Dios. El cambio en nuestra vida los hace realmente Jesucristo. Jesucristo hace una diferencia en el mundo en el cual nosotros estábamos. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en cuanto al dejar a ciertas personas. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente que yo conocí dentro de la iglesia católica hacía lo que yo hacía también. Sí. Ya en cada bautizo, en cada boda, en cada primera comunión, en cada sacramento. Había grandes pachangones y grandes bebidas. Y ya las demás otras cosas ya los he dicho. Ya no lo voy a decir más. ¿Por qué? Porque no es necesario. Ya se habló mucho sobre eso y no voy a ahondar más. Entonces dice el apóstol Pablo a los corintios. Dice, les escribí por carta no que no se juntasen con los funicarios o con los adúlteros. Vamos a leer lo que dice. Porque de esta manera nosotros no es que creamos la división espiritual en la iglesia. La iglesia misma nos rechaza a nosotros. Pero también la palabra del Señor nos dice que dejemos de... De preguntar a aquellas personas que ya no andan conforme a la verdad y conforme a la palabra de Dios. Sí. Y de esa manera nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Ya se me empiezan a perder los versículos. Bueno, entonces la palabra de Dios dice que nos apartemos de aquellos que no están conforme a la verdad, conforme a la santidad también. Sí. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Es el primero de Corintios 5.11. Ya empiezo otra vez con los problemas del alma, pero bueno. Del primer de Corintios 5. Del 9 en adelante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Pues, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, aquí está hablando ya de un caso de inmoralidad. Pero ya que empieza en esto, hablar de una forma más general, ¿sí? No, 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 no se confundan. Yo no les escribí que se dejara, que dejasen de frecuentar o de juntarse con los fornicarios. En tal caso mejor sálganse del mundo. ¿Por qué? Porque fornicarios va a haber donde quiera. Adulteros donde quiera, borrachos donde quiera. ¿Sí? Y empieza a explicar aquí, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los sabados, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿sí? El católico, el católico dice que es creyente. ¿Sí? El católico, entre católicos también se hacen llamar hermanos. Hermano Juanito, hermano Pedrito. Compadre, vámonos al piste. Compadre, ya conocía ya unas que mire. Y si son bien. Bueno, ya no digo estas palabras. La palabra de Dios me dice que ya, si yo ya no quiero ese tipo de vida, lo que tengo que hacer es apartarme. ¿Sí? Tengo que apartarme. Entonces ya la gente no me veía bien. Si no me veía bien mi familia, menos los compañeros de la calle, los de la escuela. Ay, 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 las fiestas de los universitarios. Qué, qué, qué cosas. Vaya, ahí se me abrieron los ojos de, de, de la maldad del mundo. Sí, yo empezaba, precisamente en la escuela empecé a conocer de Cristo. Y bueno, pues en la escuela, hombre, los jóvenes católicos son un desastre. Pero desastre, ya, ya no voy a hablar de eso, eh. No voy a hablar de eso. No, 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 no. No, muchachitas que, híjoles, se van vestidas, este, casi de monjas, pero, este, van a un, van al baño de la escuela y, no, hombre, se transforman. Salían como Gloria Trevi, hijo, uy, no. Yo no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, definitivamente no. Y bueno, pues, este, empecé a apartarme de esta gente. Sí. Y oye, ¿cómo, cómo es posible que tú, en tu casa, tengan un concepto de ti y acá en la escuela? No, eres el, el mismo demonio. Ay, 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 ay. ¿A poco a ti no te gusta este tipo? Bueno, me estaba gustando, pero no. La palabra es sencilla. No, 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 qué, 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 qué. Eres un fanático religioso. No, no, no vengas acá con eso. Sí. Entonces, yo empecé a apartarme de esta vida. Jesús empezó a marcar una diferencia en mi vida y, a la vez, empezó a marcar la división. Sí. María no es causa de división. Pedro no es causa de división. Los santos no son causa de división. No lo son. Entonces, a la gente le cuesta trabajo creer que, que realmente somos una nueva criatura. Ya la habíamos leído en otro capítulo, en otro video anterior, acerca de lo que dice Corintios. De tal manera que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y yo dejo pasar mi vida. Lo que yo hice en el pasado ahí quedó. Cristo ya me perdonó. Ay, no, hipócrita, ya sabemos, sabemos de qué pie cojeas. Ay, ay, ahora sí te la das de muy santito, ¿no? Ay, sí, ahora sí dices, cuando era yo católico era yo borracho. Hipócrita, sabemos, sabemos quién eres tú en realidad. Wow, les costaba trabajo creer que ya había un cambio en mi vida. Pero, ¿qué podemos decir? No podemos contender con esa gente porque no les, realmente no les interesa. Dice la palabra del Señor en cuanto a que a estas personas les parecen cosa extraña, que ya no corramos en el mismo desenfreno, en la misma disolución que ellos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver cómo lo dice aquí. En Primera de Pedro 4 Primera de Pedro 4 Del 12 en adelante Dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidra, o ladrón, o malhechor, o por intermeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¿Por qué es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encombinen sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¡Wow! ¿Sí? Fíjense bien, esto es una parte. Dice ahí que no nos sorprendamos del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña estuviera pasando. Sí, bueno, ¿por qué la gente? Ahora si soy honesto, si ahora digo la verdad, si ahora soy de confiar, ¿por qué la gente no confía en mí? ¡Qué extraño, ¿no? Es extraño, pero es la verdad, así pasa. Oye, pero te estoy diciendo un consejo que te beneficia. Ah, no, 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 yo pensé que me ibas a decir otra palabra. Óyeme, soy tu amigo y te tengo que decir la verdad, eso que estás haciendo no está bien. Yo pensé que me ibas a apoyar. Pues a lo mejor si yo no hubiera conocido de Cristo, te hubiera dicho que sí, pero no, eso que vas a hacer está mal. Dice el dicho que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. No, sí, sí, pero tú sabes que a mí me gusta eso. Bueno, entonces, ahí, olvide el consejo, olvídalo. Sí, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Ahora soy de confiar y ¿por qué no confían en mí? Sí, dice que nos debemos de gozar porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, en cuanto al escarnio, la burla, ay, ahí viene aquí el hermanito este, el aleluya, el no sé qué. Bueno, cabe recalcar que, ay, ay, a mí me tocó arrojar huevos podridos en una iglesia evangélica. Espero que algún día me pase lo mismo, que alguien me aviente huevos podridos. Y ahora que cambié y que era más de confiar a la gente, desconfía más de mí. Aquí mismo en 1 Pedro 4, dice aquí, a partir del versículo 2, vamos a ver, brincamos, es el 1. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amigo católico, usted no me va a negar que esas cosas pasan en el medio católico. No me lo va a negar porque eso es lo que pasa. Oh, también hay cristianos, sí, cierto. En las iglesias cristianas hay uno que otro desviado, ¿verdad?, perdido, que anda haciendo eso. Esos son los que se pasan a la iglesia católica. Sí, porque, hermano, ¿sabe usted que la vida dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos? ¡Ay, ay, ay! Muy santito, ¿no? Hermano, ya vi cómo ve usted a las muchachas. Eso se llama lascivia. ¡Ay, si a poco a ti no te gustan las mujeres! Hermano, eso que usted está haciendo se llama idolatría. ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Qué exagerado eres, hermano! Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. ¡Ah, no, sabe, aquí prohíben! No, hermano, no, aquí no estamos prohibiendo. ¿A poco yo le dije, le prohíbo ver pornografía? No, ¿verdad? ¿Le prohíbo tomar? No, no le estamos prohibiendo nada. Le estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Últimamente, pues, me voy de aquí. Y no falta el católico que le dice, ¡Oye, este! ¿A qué iglesia vas, no? Pues, yo soy católico. ¿Y qué es eso? Pues, bueno, nosotros somos, creemos en Dios y todo. Y, oye, este... ¿Y a ti te gusta la cerveza? ¡Oh, no, sí, sí, me gusta! ¡Oye, y aquí en la iglesia donde vas, no te les prohíben! ¡No, ay, no nos prohíben nada! En ninguna iglesia se prohíbe nada. Ni en las iglesias evangélicas. Ni en las iglesias no evangélicas. En ninguna iglesia se prohíben. Bueno, en algunas sí prohíben. Con los mormones prohíben tomar café. Bueno. ¿Qué pasa con ese evangélico que no quiere sujetarse a la palabra de Dios? Se va con la católica. Y después dice, ¡Ay! ¡Dios me iluminó! No, no, no. Yo era protestante. Pero descubrí ciertas anomalías dentro de la iglesia protestante y me pasé aquí a la católica. Ya no vamos a hablar de esas cosas que dicen, ¿verdad? Porque son tontos. Nunca conocieron nada de la palabra de Dios y critican y dicen cosas que no. ¡Ay, no, no, no! El pastor de la iglesia no, no. Se queda con los diezmos. No tienen otro argumento que el diezmo. Y como nunca conocieron más de la palabra de Dios, más que, hermano, la palabra de Dios dice que usted no debe hacer esto. ¡Ay, sí! Ese sí era protestante. Y sí, cierto. Era protestante. ¿Por qué? Porque les decíamos, hermano, eso que enseña la palabra de Dios contradice lo que usted hace. ¡Ay, sí, sí, tú! Muy santito, ¿no? Sí, ese sí era protestante. Y sí les creo, ¿verdad? Que hayan sido protestantes. Salvador Melara fue un protestante. Que, hermano, esto... ¡Ay, sí, tú! ¿A poco no han oído cuando dice que sorprendió a una hermana de la iglesia fumando? Todos los católicos, que la mayor parte de los católicos fuman. ¿Qué sorprendió a fulanito tomando? Por uno que sorprendió, ya está juzgando a todos. ¿Y quién juzga a los católicos? Que es la mayoría que fuman y toman. La mayoría que están en fornicación, adulterio. Y ya ni digamos de la idolatría. El 95% de los católicos es idólatra. Es idólatra. Y no me lo pueden negar. Eso no es idolatría. Le guste o no, es idolatría. ¿Quién causa la división? Cristo. Si ustedes, amigos católicos, predicaran a Cristo y predicaran el Evangelio, que es conforme a la verdad, no hubiera separación entre nosotros. Si la iglesia católica no fuera idólatra, yo estaría en la iglesia católica. Si la iglesia católica no dijera que hay que confesarse con el sacerdote, yo estaría en la iglesia católica porque me confesaría con Cristo Jesús. Si en la iglesia católica no dijeran que existe el purgatorio, yo me quedaría. ¿Por qué? Porque lo que sí existe es el infierno. Es que ustedes predican cosas feas como el infierno y otras cosas como el castigo eterno para meterle miedo a la gente. Entonces, mira, dice la palabra de Dios que, hay que explicárselos. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿No quieres temer? Pues no haga lo que no es correcto. No haga las cosas equivocadas. Para aquel que hace bien lo correcto no debe tener miedo. ¿Sí? Aquellos que corren, me ha tocado ver aquí en Estados Unidos, en el freeway, ¿cómo será la autopista? Aquí en algunos lugares el límite son, ya ahorita ya 70, 70 millas. Bueno, pues este, cuando va a una patrulla de caminos, el State Trooper va exactamente al límite. Y a veces le disminuye 5 millas menos de velocidad. O sea, va a 65. Y de repente veo que todos van a 65 y yo veo el límite. Ah, caramba, está a 70. Y cuando veo, está el policía delante de todos ellos. Y todos los demás atrás de él, despacito, a 65 millas. ¿Por qué nadie lo pasa si el límite es 70? Porque la mayoría de ellos tienen tickets por correr a alta velocidad. Si van adelante del policía, el policía checa al primero que lleva adelante de sí en su computadora. Y si tiene un ticket pendiente, se lo lleva. Entonces yo, como no debo, nada temo. Y yo vi al policía, y yo, bien, bien cómodo, subí 5 millas arriba y pasé al policía. Nada más se me quedó viendo ahí. Y yo. Y los que venían atrás de mí no pasaron al policía. ¿Por qué? Porque tenían algo pendiente con la policía o con la ley. El que nada debe, nada teme, dice el dicho. ¿Verdad? Dice también la palabra de Dios en Proverbios. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y de repente el impío, ¿verdad? El criminal, ve al policía y no, hombre, le corta la vuelta o se va por otro lado. El policía ni sabe ni quién es. ¿Para qué cangrejos le andan cortando la vuelta? Pero como deben, temen. Así es, hermano. Separado. Así nos llaman. Así es. Si usted no, no le debe nada a Dios, usted no tiene por qué temer. A usted no le debe dar miedo al infierno. Entonces aquellos que dicen, ah, es que ustedes perdican cosas para meter miedo. Pues deja de hacerlo malo para que no tengas miedo. Dice en la Biblia que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero para poderlo salvarle, tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, no camines ahí porque ahí está el barranco. ¿Sí? Ahí el barranco está bien hondo y la persona que cae ahí no sale vivo. ¡Ay, ya, ya! Tú dices para espantarme. ¿Quiere irte al barranco? Vete al barranco. ¿Sí? La diferencia es Cristo Jesús. Usted puede dejar de tomar si quiere. Pero si no es por convicción de que está destruyendo este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. No lo va a hacer. Usted puede dejar de mirar a una mujer con deseo lujurioso, pensando que un día le puede ganar la debilidad. Pero pensar porque Dios lo está viendo, no creo. Ustedes piensan que Dios nada más está en el templo, en la iglesia. ¿Por qué nada más pasan cerca del templo y...? ¿Por qué no se persignan todo el tiempo? ¿Por qué? Porque piensan que Dios está ahí nada más. Y aún así, pensando que Dios está ahí, va una muchacha a misa en minifalda y están ahí. ¿Y ahora qué no harán fuera? Jesús es causa de división. Yo no hubiera querido dejar a mi familia, pero mi familia empezó a hacerme a un lado. De hecho, no me invitaron a dos bodas de primos que yo amaba. Bueno, que sigo amando hasta la fecha. ¿Ustedes creen que no me dolió? ¿Me dolió? Y después empecé a compartir con mi abuela el Evangelio y ella terminó aceptando a Jesucristo. Mi madre me empezó a visitar aquí, a Estados Unidos. Y le empecé a hablar del Evangelio y aceptó a Jesucristo. ¿Dejaron de ser católicos? No. Pero se arrepintieron de su idolatría. ¿Se arrepintieron de sus pecados? Yo pienso y estoy seguro que están con el Señor. No importa los demás pecados o los demás errores que hayan tenido. Estoy seguro que los pusieron en las manos de Dios y son salvas. ¿Dejaron de ser católicas? No. Simplemente nacieron de nuevo y le entregaron su vida a Cristo Jesús. Amigo católico, si usted no quiere dejar de ser católico, no deje de ser católico, pero dele su corazón a Cristo Jesús. Dar o temprano su familia y la misma iglesia lo va a hacer a un lado. Si no hay, claro, si no hay un grupo de católicos carismáticos, que no vayan a ser de los mismos idólatras. Que, por cierto, me dice Martín Barrintos que él es católico carismático, pero que él sigue, que él no ha dejado las imágenes. Es del otro grupo que no debe ser. Dice que digo tonterías y mentiras. Dice, yo si soy católico carismático, le dije, ¿sabes qué? De una cosa estoy seguro. Que eres católico y eso nadie te lo va a quitar. Dicen las personas, nací católico y católico voy a morir. Tal vez sí, pero si no aceptas a Jesucristo, católico o no, te vas a ir del chito al infierno. Y no lo digo para meterte en miedo. Escrito está, no hay reis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Si tú le das tu vida a Cristo, Jesús, tarde o temprano te van a hacer a un lado a ti. Si, yo amo y sigo amando a mi familia y ruego a Dios de que ellos conozcan la verdad. Pero ellos no quieren la verdad. Jesucristo le dice a todo el pueblo de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, junta sus polluelos, mas tú no quisiste? Mija, así yo le digo a mi familia, familia, ¿cuántas veces yo los quiero reunir en el nombre de Jesucristo? Mas ustedes no quieren. Y si este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ellos me empezaron a apartar por lo que yo decía y creía. Y yo por otro lado tuve que empezar a tomar una decisión por lo que dice la palabra de Dios. Mi vida la marcó Jesucristo. Y he tenido que pagar el precio. Si, afortunadamente empiezo a conocer ahora gente que me ama por la palabra de Dios. Perdió un hermano, ahora encontré 100 hermanos. Perdió una madre, ahora tengo 100 madres. Perdió un padre, ahora tengo 100 padres. Perdió una esposa, ah no, no esa no, esa no. No, no perdí esposa, ah, ah, pero Dios no me va a dar 100 esposas. A eso sí que no, eso sería adulterio. Perdió un amigo, gané 100 amigos. Dios, ¿sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Usted no se preocupe si pierde su familia. Usted no se preocupe si su familia le da la espalda. Dice la palabra Dios ahí, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No le preocupe quedarse huérfano. En la Biblia nos dice que no, dice, Jesús no los dejaré huérfanos. Les enviaré a ustedes el otro ayudador. El otro consolador. El otro guía. El Espíritu Santo. En la iglesia católica les enseñan a ustedes que si no aceptan a María quedan huérfanos. Bueno, pues si María los deja huérfanos, vénganse con Cristo. Cristo les va a dar el Espíritu Santo para que no queden huérfanos. ¿Sí? Mi mamá me negó, ¿verdad? En un principio. Pero yo le mostré, aunque tú me dejares, dice aquí la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si tú piensas que ya no vas a ser mi madre porque niego a María, pues, yo no quedo huérfano de todos modos. ¿Por qué lo dices? Porque Dios está conmigo. Tú me quitas de tu amor. Cristo me brinda otro. Y bueno, pues Dios me los bendiga. Cristo es causa de separación. Causa de división. ¿Está usted dispuesto a sufrir por esa separación, esta división? ¿Usted va a amar más a su papá y a su mamá que a Cristo? ¿Usted va a amar a hermano o hermana más que a Cristo? ¿Usted va a amar más a hijo o hija más que a Cristo? Y una vez le dije así a mi esposa, en caso de que ustedes no quisieran nada con Cristo, lo siento mucho, pero como dijo Josué, aquí está todo en conocimiento en conocimiento suyo. Ustedes eligen hoy, pero mi casa y yo seguiremos a Jehová. Yo les insisto a mis hijos, no los voy a obligar. A mi hijo más grande, el de 14 años, le he dicho, mira, si tú quieres quedarte, te vas a quedar. Pero mientras estés conmigo, yo te voy a decir que vayas con nosotros a la iglesia. Y si no quiere ir, le digo, oye, mi hijo, ¿por qué odias a Dios? No, no, no odio a Dios. No, ok. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no quieres ir? Y ya agacha la cabeza. Ok, ya, ya entendí por qué. ¿Pero vas a venir? Sí, ok. No lo voy a forzar y yo se lo he dicho. Estás en tu derecho, pero mientras estés viendo conmigo, yo te voy a insistir. No dije que lo voy a arrastrar ni lo voy a llevar a la fuerza. Le dije que le voy a insistir, que es muy diferente. No lo obligo. Mis hijos, los más pequeños, van felices, les encanta. ¿Sí? Y bueno, yo entiendo a mi hijo por qué. Hay cosas que seguramente vio en algún joven o en alguna joven y no quiere estar ahí. Está bien. Eso me pasó a mí. Vi cosas en los jóvenes que no me gustaba estar con los jóvenes y me iba yo con los adultos. Si yo recibí críticas, pues sí. Pero yo prefiero de Cristo. Y así le digo a mi familia, ustedes tienen que conocer de Cristo. Porque si yo no les digo de Cristo ahorita, va a venir alguna persona ajena y les va a enseñar el evangelio diferente y ustedes se van a ir con ellos porque yo no les enseñé. ¿Sí? Y antes de que algún católico le diga, oye, a ti te prohíben esto. No, acá no nos prohíben. Oye, tu papá es así. No, acá mi papá no, no es así. Oye, ¿te gustaría conocer una muchacha? Sí, pero mi papá dice que hay que respetar. No, no, no somos hombres, podemos hacer lo que queramos con las mujeres. Y me decía un tío, mi hijo, ¿y usted ya conoció a una muchacha? No. Ok, me lo voy a llevar yo al burdel para que se haga hombrecito. A veces le tenía que decir, tío, ¿y cuándo me va a llevar a ser hombre? Nunca me llevó, que bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios conocí el evangelio justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Saben ustedes que la mujer con la que me casé es la mujer que ha sido la única en mi vida? A mucha gente le costaba trabajo creer que yo no hubiera, que yo me hubiera casado sin haber conocido a otra mujer en mi vida. Mi esposa ha sido la única mujer en mi vida. Si yo como hombre lo hice, ustedes, mujercitas, apréndanse a valorar, apréndanse a respetar. Dicen la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Muy difícil encontrar mujeres virtuosas. Así que, no le den al hombre la prueba de amor. Si para nosotros eso es algo valioso, ¿por qué no va a ser valioso para ustedes, mujeres? Esa virginidad que solamente se la deben dar al hombre, que va a ser el hombre de su vida. Pero saben cómo lo van a saber y cómo lo van a aprender a valorar cuando conozcan a Cristo. Cristo es causa de división. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.